muy pero muy buenas tardes bienvenidos fortuna divina hoy es día miércoles diecinueve de febrero y este veintitrés de febrero el domingo vamos a recibir a los ángeles del amor al amado arcángel chamuel el color rosa el rayo rosa en toda su plenitud se manifiesta en nuestro presente en nuestra vida y vamos a entregar el perfume llama plata que trae número de cuatro cifras número ganador vamos a entregar el perfume con feromonas para mujeres y el caballero necesita dice yo quiero también aplicarme el bueno la loción para hombres con feromona entonces nos dice nosotros le enviamos para la mujer o para el hombre ya es decisión de cada uno de ustedes y también van a recibir el magazine del amor divino los números de el magazine de la buena noticia se terminan ya el cesado comenzamos a trabajar con los números de este magazine el magazine número siete colocamos todo nuestro trabajo en la protección de nuestro abogado protector y liberador el amado arcángel san miguel las personas que nacen un día como hoy miércoles diecinueve de febrero bueno los que nacen el diecinueve de febrero este año cayó miércoles disfrutan de la compañía del ángel del éxito el ángel cejalía color amarillo y se le aparece una vela de color amarillo y se porta un cuarzo ojo de tigre que es el que le gusta mucho a este ángel cejalía los números de suerte el treinta y seis y el ochenta y cinco que pasen un feliz feliz cumpleaños todas nuestras compañeras y compañeros que están hoy de cumpleaños el informe con los números de el día de ayer lo que pasó con los números que entregamos aquí mire aquí se entregó este número treinta y nueve treinta y uno el día jueves que es el hada de la sanación y vea con qué sale con el astroluna casi nada no tres nueve tres uno que paga cuarenta millones de pesos son cuarenta millones porque es un es un premio grandote lo que es el astro paga y genera unos premios inmensos premios grandotes y gigantes treinta y nueve treinta y uno en la de la sanación y el hada dorada entrega el sesenta y nueve vaso las hadas el sesenta y nueve cero siete y sale con el chontico día seis nueve aquí se paga nueve millones de pesos el chontico chontico día sesenta y nueve cero siete el cafeterito número de ayer 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 aquí entregamos en facebook el veinte treinta y dos y sale con el cafeterito de la tarde el cero treinta y dos que las tres últimas pagan dos millones de pesos por cinco mil pesos entonces ahí es un premio súper excelente con las últimas tres cifras de ayer para ayer y del domingo para el martes el dorado de la tarde siete treinta y cuatro número entregado también por otra el hada de los domingos el azul que será que entregar los números el sábado de entregar la escalerita y sale con el play noche el uno dos tres ciento veintitrés y el paisita que es el sorteo recomendado junto con el sinuano entrega rachel del nuevo que entregó ya acabamos de entregar en youtube es los números del rush 836 y sale con el paisita si seguimos la recomendación de las hadas y los nomes que cuando nos den un número de tres cifras como este caso de rey que entrega el 836 nosotros debemos de agregarle al comienzo un cero esa es la ley de las hadas que los nomes si nosotros seguimos esa ley ahí está con el paisita cuatro cifras para recibir nueve millones de pesos yo sé que no todos conocían estar ahí ya la he hecho varias veces pero pues hay que hay que seguir cuando entreguen números de tres cifras con lo que de un cero al comienzo y esa es la apuesta 794 entregado por el hada del tron de las cuatro veas de la misma que está entregando a esta con una muy buena energía lo mismo que el hada de los domingos 839 con el pijado de oro y este nuevo que le gustan mucho las monedas de chocolate 854 entrega para la cruz roja colombiana hace posible sus sueños lotería de la cruz roja comenzamos con el astroluna y terminamos con el astro son 672 que lo entrega el hada dorada ahora en cuanto al magazine el magazine de las buenas noticias que yo le dije todos los días del mes de febrero vamos a estar entregando buenas noticias porque así es papá dios el mensajero de mensajeros el portador de las buenas noticias que es el arcángel gabriel ahí nos trae las buenas noticias el número de la numerología angelical del día miércoles preso del amado arcángel gabriel está aquí ahí en el motilón el número del motilón estaba ahí en el horóscopo bueno en la tabla angelical del día miércoles que pertenece al amado arcángel gabriel el número de el chontico día ahí está en el horóscopo de mari aquí en el magazine de de las buenas noticias mari ya terminó hace rato la tarea y ayer estaban pendientes dos todavía dos números que no habían salido de el cuadro de pagos urgentes no había salido todavía el número del auto para pagar la cuota del auto ya estamos preocupados donde vamos a pagar la cuota del carro pues ahí con el cafeterito tarde sale el número de de para el auto ahí terminan el cuadro de pagos urgentes miran ahí donde está auto ahí está el número el 032 sale con el cafeterito de ayer y había otro número otro número que estaba pendiente porque no había salido en el mes de enero en el magazine 2020 mi número si ese número que yo coloco ahí salió dos veces de cuatro cifras y salió con el sinuano y salió con el dorado este mes vea en mi número sale con la lotería el will i sale anoche aquí en el cuadro de los pagos urgentes ya con el con el número de toni bueno no me gusta hablar en tercera persona con mi número el número que yo coloque en el magazine damos por terminado el cuadro de pagos urgentes de este magazine ya también terminamos la tarea queda pendiente la tarea unos poquitiquiticos números de toñito en cuando llegó poquitos es que son poquiticos y lo mismo de la tabla angelical toda nos falta miércoles jueves viernes y sábado y en estos días vamos a completar la tarea de el magazine de las buenas noticias y llega el magazine número 7 el 77 que es el número de la vibración de la espiritualidad a mí me fascina el 7 el 77 el 23 de febrero vamos a recibir amado arcángel chamuel y vamos a entregar el magazine vamos a entregar el perfume llama plata plata llama plata el perfume con feromonas y vamos a entregar tanto el magazine como las tablitas las tablitas de las haditas millonarias sorpresas sí pero son buenas sorpresas las que van a traer esta de los obsequios que vamos a entregar para las personas que nos acompañan en el ceremonial del amado arcángel chamuel señor nombre autorizados autorizados para recibir a esta maravillosa ada el ada que nos entrega todos estos números vean todos estos números los entrega ahí están 75 28 para aries y 7 24 está activando activado activado muy bien 7 24 ya activa los números que salen rápido 92 58 para tauro y 8 40 géminis 16 38 y 2 0 1 0 6 51 para cáncer y 6 46 23 60 para leo y 0 91 79 10 para virgo y 6 95 25 35 para libra y 9 0 3 a los números de escorpio 74 93 y 6 84 34 41 para mí signo de otra vez otras pachitas y 0 61 así siempre me entregan pachitas 20 19 para capricornio ahí ese número está chévere y el 8 38 acuario 65 35 y 6 35 y 6 35 y repiten el 35 y terminamos señorita con este número 93 94 para pisis y el 3 65 el ada de los jardines que siempre anda con flores por al lado muchas muchísimas gracias a la mágica toda linda toda hermosa y al lado del jardín mucha mucha más cuatro cifras y están muy activas muchas muchísimas gracias este domingo es el día en que vamos a recibir al amado arcángel de el amor el amor divino el amado arcángel chamuel 23 de febrero 10 de la mañana salón azul y reciben todos los que participan tanto en el salón allá con nosotros y vamos a hacer oración entre todos y los que están desde el altar de su casa en cualquier ciudad del país van a recibir allá les llega el perfume llama plata plata llama plata y también el perfume con feromonas ahí está ya les arreglamos por medio de los nomos de las hadas de los ángeles todo el tema de la parte financiera y la parte del amor de una vez de así el perfume de feromonas y de atracción del dinero les llega junto con el magazine los números de este magazine comienzan a partir del domingo de una vez desde el domingo ya los que le está llegando por favor no los jueguen todavía los comienzan a jugar a partir de el domingo el domingo nosotros activamos los números con con toda la energía del amado arcángel chamuel y las tablas de las haditas las haditas millonarias les llega a las tablas les llega al magazine le llegan están las tablas aquí vamos a colocar las las aditas millonarias que está muy lindo este magazine a mí me parece muy hermoso el magazine de las aditas ahí está con el trabajo de las cuatro hojas que es para romper todo eso que no se puede con los sentidos espirituales y viene bendición vienen súper bendiciones el otro mes cuando les esté diciendo todos los días mire número ganador aquí está el número que estaba ahí en las las aditas de la abundancia en la cocinerita cuatro cifras un abrazo para todos ustedes quiere mucho saludamos a lucy a omaira a olga llanet a lila a betty a jose a ida lucy marín a maría y dalí a elena beltrán a mauricio pachón a antonio zúñiga a luisa a maría a ester bueno para todos los que están en este momento acompañándonos un abrazo para todos se les quiere mucho mientras nosotros estamos en preparación del ceremonial no podemos por cuestión de tiempo entregar el nombre del ángel o el mensaje de los ángeles durante el programa los invito a tomar nota de sus números que ahí está la bendición y la próxima semana estamos entregando con todo cariño con todo amor lo que dice los ángeles esa luz de esperanza un abrazo para todos bendiciones se les quiere mucho y mucho